Después de darles a conocer el motivo de su detención, varios capturados en un nuevo caso de corrupción en Puerto Quetzal, el juez Miguel Ángel Gálvez indicó que las investigaciones surgieron del proceso de la línea y con las declaraciones también del procesado Juan Carlos Monzón. La audiencia de imputación de hecho será el martes 19. Entre los capturados está Gustavo Martínez, exsecretario privado de la presidencia. A la primera declaración fueron citados Soto Pérez y Valdetti, Roxana, quienes ya están en prisión por el caso La Línea.